El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nuevos elementos que se incorporan al proceso de reconversión monetaria. El Bolívar Soberano entrará en vigencia el 20 de agosto de 2018. Se eliminarán cinco ceros al actual por monetario. Estará anclado al Petro. Marca el inicio del programa de recuperación económica que impulsa el Ejecutivo. Nuestra patria es independiente y nuestro Bolívar Soberano.